Música Llegó el día esperado por muchos yucatecos y por muchos mexicanos y por muchos seres humanos Llegó el fin de semana, estamos viernes y estamos en las calles de La Blanca, Mérida, Yucatán Nuestro compromiso, entregar el corazón y el alma por medio de todo Grupo Eclipse Para entregarte las noticias en esta fiesta de noticias del día de hoy Pero antes, ya te la sabes, vamos al video viral, disfrútalo Se cayó ¿Qué pasó? ¿Se cayó? ¿Quién? La niña Pues esto es lo que está en tendencia en las redes sociales Espero que lo hayas disfrutado Y ahora sí, como dicen por allá, que se abra el telón de la fiesta de noticias Porque esta es la noticia principal, ojalá que la disfrutes El gobernador Mauricio Vila Dosal hizo una visita de observación al Gran Parque de la Plancha Para ver los últimos detalles de esta importante y muy anhelada obra que, el próximo domingo, 19 de noviembre se inaugurará convirtiéndose en un nuevo espacio para la convivencia Y el sano esparcimiento de locales y visitantes que dinamizará la economía local Acompañado del comandante de la décima región militar, general de división, Homero Mendoza Ruiz, Vila Dosal realizó un recorrido por las diversas áreas que integran este nuevo atractivo, donde atestiguó que este proyecto se encuentra prácticamente listo para sumarse como una opción más en el Centro Histórico de Mérida Será el próximo domingo que, junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador entregará esta obra que es resultado de la coordinación con la Federación y el Ayuntamiento y con la que se cumpla un preciado sueño a la sociedad yucateca Yucatán genera noticias de suma importancia como la que te quiero compartir ahora mismo En sesión plenaria, las y los diputados de la sexagesimal tercera legislatura aprobaron por unanimidad la propuesta de acuerdo para expedir la convocatoria que presentará a las y los candidatos para ocupar el cargo de presidenta o presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán Esta convocatoria invita a la sociedad civil, colegios y asociaciones a enviar las propuestas correspondientes para dar continuidad al proceso de designación de la o el presidente Cabe mencionar que previo a la segunda lectura de la propuesta de acuerdo Aprobaron por mayoría el dictamen de la Comisión de Derechos Humanos que da a conocer que ésta no ejerce la facultad para proponer la ratificación del presidente de la CODEI Miguel Sabido Santana También, se aprobó la publicación de la convocatoria correspondiente al proceso de designación de un consejero integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado Regresamos a Yucatán, al bello puerto de progreso porque ahí Julián Zacarías Curi tiene algo importante para decirnos a todos los yucatecos El alcalde Julián Zacarías Curi recibe en el puerto de Chelén al secretario de Educación, Liborio Vidal para anunciar el nuevo plantel de bachillerato en la comisaría porteña Es un día muy importante para el puerto de Chelén porque gracias al trabajo en equipo con el gobernador del Estado Mauricio Vilado Sal y con el secretario de Educación, Liborio Vidal Aguilar Hoy, jóvenes de la comisaría porteña y sus alrededores contarán con un plantel de bachillerato nuevo A través del programa Bachillerato Yucatán, expresó el alcalde Julián Zacarías Curi durante el anuncio efectuado ayer en las inmediaciones de la Escuela Secundaria Venustiano Carranza En dicho lugar, Zacarías Curi estuvo acompañado por el diputado del noveno distrito, Eric Riani González la regidora Claudete Gamboa Razam, así como de diversas autoridades municipales y educativas Asimismo por los anfitriones más importantes, los jóvenes quienes aprovecharon la ocasión para convivir con las autoridades y también recibir al secretario de Educación Pues ya es viernes, aquí la pregunta es ¿Qué vas a hacer el fin de semana? Comparte tus planes, compártelo en las redes sociales, estamos en Facebook como Eclipse Radio y ¿Por qué no? Invítanos a nosotros porque todavía no tenemos planes Ya sea Roger, un servidor y todo el grupo Eclipse, estamos disponibles para que convivamos un rato y también te quiero invitar a que vayas a www.grupoeclipse.com.mx porque ahí vas a encontrar todo lo necesario para que estés informado y entretenido 24 horas, 7 días a la semana, lo único que necesitas es un dispositivo móvil y conexión a internet Ahora, un corte comercial, quédate con nosotros En equipo, podemos hacer más para combatir la proliferación de moscos observando medidas como Mantener los patios limpios y libres de creaderos Usar insecticidas para fumigar el interior de los predios Usar repelente Cuando se detecta un vehículo fumigador, abrir puertas y ventanas Ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza, de huesos o dolor muscular Acudir a una unidad de salud y evitar automedicarse Juntos transformemos Yucatán, gobierno del estado Hotel Los Aluces Hotel Los Aluces Los Aluces ¡Suscríbete al canal! Vivo un viaje placentero en Vérida al mejor precio, diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. La feria más importante del sureste, la feria Yucatán Ishmacuil, está de vuelta. Del 10 de noviembre al 3 de diciembre, regresa la Feria Consentida del Sureste, Feria Yucatán Ishmacuil. Más de 3.000 eventos y actividades, exposición ganadera y comercial, concierto gratuito de la banda MS, La Gran Vaquería, Boda Colectiva, Festival Gastronómico del Cordero, Las Perdidas con Wendy Guevara, Paola Suárez y Kimberly Irene, La Más Preciosa, Tim Inferno, Vanessa Jupencoten, Fernando Palomo, Roberta Rodríguez y mucho más. Feria Yucatán Ishmacuil 2023, no te la puedes perder. Juntos transformemos Yucatán, Gobierno del Estado. Gracias por continuar con nosotros en Torneteciero Eclipse Noticias. Ahora vamos al Estado de Campeche, porque ahí tienen noticias para ti. Al reafirmar que el Tren Maya será inaugurado sin contratiempos, cumpliendo el compromiso del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de entregarle al sureste una obra que detonará la economía de la región. El secretario de Gobierno, Armando Toledo Jamit, encabezó la reunión de trabajo Fonatur Tren Maya. En el Salón Gobernadores de Palacio de Gobierno y ante los gerentes de los tramos 1B, 2, 3B y 7B, puntualizó el interés superior de la gobernadora de Campeche, Laida Sansore San Román, para atender y dar solución a cualquier situación que pudiese representar retrasos en la puesta en marcha de la obra. Toledo Jamit revisó los avances en materia de liberación de derecho de vía y escrituración junto a la presidenta del Colegio de Notarios, Mónica Rodríguez, a fin de garantizar la certeza jurídica para las familias que habitan en inmediaciones del trazo de la obra. Ahora vamos con noticias a la capital del Panucho, o como dicen por allá, donde hay muchos cheles o güeros. Resulta que es Canacín. Y el alcalde Edwin Bojorquez Ramírez tiene la siguiente nota para ti. Edwin Bojorquez inaugura trabajos de mejoramiento de oficinas del Registro Civil en Canacín. En el lugar se ofrecerán más de 20 trámites, lo que significará ahorros en tiempo y dinero para familias del municipio. La mañana de este miércoles, el alcalde Edwin Bojorquez Ramírez entregó los trabajos de mejoramiento de la Oficialía 01 del Registro Civil en Canacín, trabajos que benefician prácticamente a todos los habitantes del municipio. El edil estuvo acompañado de Juan de Dios Coli, director general del Registro Civil de Yucatán, y durante la inauguración de los trabajos se destacó la importancia de que las y los vecinos de Canacín ya no tendrán que trasladarse a Mérida para realizar trámites de diversa índole. Se informó que en el lugar se ofrecerán más de 20 trámites, lo que significará ahorro en tiempo y dinero para las familias de Canacín. Ahora vamos con información que se está generando en el ámbito nacional y te la quiero compartir ahora. A tres meses de que el gobierno federal concretó la compra de las marcas y bienes de mexicana de aviación, que retomará en diciembre próximo al vuelo, la aerolínea anunció en su portal web que inició la venta de boletos hacia nueve destinos. Los itinerarios con los que iniciará la venta de boletos son Acapulco, Guadalajara, Huatulco, Monterrey, Mazatlán, Oaxaca, Puerto Vallarta, Villahermosa e Iztapas y Guatanejo. La aerolínea informó a los usuarios que reservaron boletos para estos destinos. A partir del 25 de noviembre de 2023 recibirán un correo donde podrán concluir el proceso de reservación y el pago del viaje. Si reservaste tu boleto desde o hacia los destinos del Bajío, Ciudad Juárez, Campeche, Chetumal, Cancún, Cozumel, Hermosillo, La Paz, Mérida, San José del Cabo y Tijuana, A partir del 25 de noviembre de 2023 estarás recibiendo un correo en donde te brindaremos una compensación. Mantente informado. Ahora vamos con una noticia de talla internacional de suma importancia y que te la quiero compartir ahora. El ejército israelí prosiguió este jueves su operación contra Hamas en Gaza, donde tomó el puerto y permanece desplegado en el principal hospital del territorio, pese a las críticas y la preocupación internacional por los civiles que se asinan en su interior. El ejército anunció que tomó el control operativo del puerto de la ciudad de Gaza, en el norte del territorio palestino, al asegurar que el movimiento islamita Hamas lo utilizaba como centro de entrenamiento para sus fuerzas de comandos navales a fin de planificar y ejecutar ataques terroristas. El puerto de Gaza es pequeño y limitado a actividades pesqueras por el bloqueo impuesto por Israel a la franja de Gaza desde que Hamas tomó el poder en el territorio palestino en 2007, tras ganar las elecciones. Ahora te quiero compartir noticias que vienen de la capital yucateca del estado, prácticamente Mérida, porque Renan Barrera Concha tiene la siguiente información para ti. Me ilusiona y me entusiasma ser gobernador de Yucatán. Conozco, tengo experiencia y sensibilidad política para entender lo que nos duele y aportar soluciones, expresó Renan Barrera Concha ante las y los integrantes de las cooperativas pesqueras, turísticas y ganaderas de San Felipe, quienes con el grito de gobernador, gobernador, respaldaron y se sumaron al proyecto panista. Dando seguimiento a la invitación que le extendió la Federación de Pescadores Unidos, Permisionarios y Pescadores Libres de San Felipe, Barrera Concha agradeció el recibimiento y el respaldo de estos importantes sectores sociales y económicos del municipio, así como hizo un llamado a la unidad para defender a Yucatán en 2024. Por ello, los exhortó a no bajar la guardia. La unidad que les pido es apoyar las mismas causas, a pesar de nuestras diferencias, porque cuando se trata de cuidar a Yucatán hay que empujar juntos por el futuro de nuestras familias. Pues con esta noticia tenemos que decir hasta luego. Y a nombre de todo Grupo Eclipse te queremos decir gracias por la oportunidad que nos brindaste para entrar a tu dispositivo móvil para que estés informado. Ahora sí, ya puedes disfrutar del fin de semana y poder tomar las mejores decisiones en el tema personal, laboral, empresarial y por qué no familiar. Y quiero terminar diciendo la frase de amante que en esta ocasión es la siguiente. No importa qué bien te esté yendo, nunca olvides cómo empezaste. La raíz de todo es lo principal para que el límite sea el cielo y solo el patrón te va a decir hasta aquí vas a llegar. Te mando un fuerte abrazo y recuerda que todos los días de lunes a viernes tenemos una cita tú y yo en punto de las 10 de la mañana. Hasta la próxima.